Atención, Martín de Michelis, Micho, anunciado como nuevo técnico de Monterrey. Bienvenido, Micho, dicen allí en México los rayados. Bueno, contábamos que el presidente de Monterrey estaba en la Argentina, que estaba buscando técnico y esto atrasaba la llegada de Mesa. Claro. Ya consiguió entrenador y se destrabó lo de Mesa también. Claro, Martín tuvo una charla con el ex independiente, dijo que él lo iba a tener en cuenta, que pensaba hacer, y él le dijo, mirá, mi sueño es jugar en River, ya tengo todo arreglado. Así que es por eso que esa segunda parte de la noticia se destrabó. Transformarse en Europa, tanto en España como en el Bayern de Múnich, y luego de ser multicampeón como director técnico en River Plate de Argentina, hoy comienza un nuevo reto para Martín de Michelis como técnico de rayados. Bienvenido al Club del Fútbol Monterrey, Martín. Bueno, comienza una nueva historia, tu segundo equipo como técnico. ¡A la pelotita, la camionetita que tenemos por ahí! Tranquilo que dé, Mar del Plata, 120. Es enorme, bueno. Maxi Mesa que se convirtió en el octavo refuerzo de River, entonces el tercero en esta nueva gestión Gallardo, el ex independiente que estará arribando pasado mañana, o mejor dicho mañana, si hoy contamos que es martes ya, obviamente no podrá jugar la ida de Copa ante Talleres, porque juegan el mismo miércoles allí en Córdoba, pero sí está habilitado para hacerlo la vuelta la otra semana en el Monumental. Sí señor, así es, y seguramente esté en el Monumental para ver a sus compañeros. En principio juegan en Córdoba. Ah, tenés razón. No digo, digo, la vuelta, si está en buenas condiciones, lo vemos adentro de la cancha. No sé por qué lo tengo que jugar en el River, tenés razón. Che, me da miedo, mira lo grande que es esa camioneta. Bueno, llegó el transfer en tiempo y forma desde Monterrey, después de esa charla que tuvo con De Michelis, y de esta manera Maxi, que ya había sido inscripto por River, lo contamos el viernes pasado, para que pueda jugar esta serie de Libertadores, podrá hacerlo la próxima semana. Así fue que una hora antes fue, una hora antes del plazo límite, este lunes presentaron el transfer ante la Conmebol, y el jugador podrá jugar la vuelta, como dijimos ante Talleres, si el muñeco lo prefiere. Gallardo que espera que Maxi pueda sumarse a los entrenamientos, el día jueves, eso será después de la ida, ya con el resultado puesto de la ida de octavos de final. Así es, después viene gimnasia de visitante y la revancha contra Talleres en el Monumental.